Hola que tal amigos, soy el mundo del canal maestro de informática de español Bienvenidos a esta nueva clase, un nuevo video, vamos con una herramienta de los correos de google, de gmail Bueno, la herramienta que vamos a ver es como quitar estos, en este caso subtítulos que aparecen ahí a veces sin que tu los pongas en los videos aquí en la plataforma de youtube muchas veces inclusive lo que se está ahí en este caso subtitulando, el texto que está saliendo no corresponde a lo que el youtuber o la persona del video está hablando entonces es molesto y a veces te digo no funciona vamos a quitarlos, vas a pausar el video así como lo tengo yo aquí vas a ir a los tres puntitos que están acá en la parte de mero arriba en este caso es en la esquina superior derecha le das click y en este caso en la tercera opción de subtítulos generado automáticamente le vas a dar click ahí y le vas a poner donde dice activar subtítulos ahora le volvemos a poner play los canales de youtube, vamos a ver, les voy a enseñar a como cambiar el nombre de como les aparece ven como ya en este caso ya no aparecen esos subtítulos en los videos te digo eso, a veces tu lo puedes poner de esa misma manera como yo lo hice en lugar de quitarlos, ponerlos, es el mismo método pero a veces no sé a que se debe que aparecen automáticamente a veces al subir los videos, en este caso el youtuber o el que sube los videos al canal configura de que salga automáticamente el subtítulo entonces de esa manera, por eso a veces sale entonces tú de esa manera pues hay que quitarlos espero te ha gustado nos recortamos en el próximo video saludo maestro de informática y español saludos, ánimo y que estén de lo mejor saludos, compartimos en el próximo video en este video por el final, alrededor